Se forma la Tormenta Tropical Carl en el Golfo de México. Este martes, de manera rápida, se formó la Tormenta Tropical Carl en el Golfo de México, muy cerca de la península de Yucatán. Según información del Centro Nacional de Huracanes, Carl está ubicada en la Bahía de Campeche, por lo que ya se realiza una vigilancia en la zona sureste del país. Sin embargo, cabe destacar que Protección Civil Local ha señalado que hasta este momento no representa riesgo para el estado de Yucatán, aunque habrá que estar pendiente a sus movimientos. Por lo pronto, el mayor posible peligro es para el estado de Veracruz. A las 15 horas, Carl tenía un movimiento hacia el noreste de 9 kilómetros por hora, y se espera que continúe así a lo largo del día. Para el miércoles daría un giro gradual hacia el oeste, y se acercará a las costas mexicanas de Veracruz para degradarse a depresión cuando toque tierra. Sin embargo, esto no quiere decir que no provoque lluvias fuertes en la zona del Golfo de México. Los vientos máximos sostenidos están alrededor de 65 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se espera un fortalecimiento gradual para el próximo día, seguido de un debilitamiento el jueves. Aunque no representa riesgo para Yucatán, se pide estar alerta ante algún cambio en la trayectoria de dicha tormenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!